Bienvenidos una vez más a Tasty Hunting by Yori. Hoy vamos a hacer esta torta de papa rellena de queso que se queda deliciosa, es muy sencilla de hacer y es una guarnición ideal. Recuerda, los ingredientes y el paso a paso también los tienes en la descripción. Para hacer esta torta de papa solo vamos a necesitar sal y pimienta al gusto, aceite para engrasar la sartén, perejil y cebollino, una nuez de mantequilla light, tres papas medianas y tres lonchas de queso bajo en grasa. Lo primero que haremos será poner a hervir las papas en abundante agua con la piel. Cuando ya estén listas, las retiramos del agua, las pelamos, las ponemos en un bol y las vamos a machacar hasta formar una especie de puré. Cuando ya la tengamos machacada, añadimos el cebollino picado, el perejil, la nuez de mantequilla, un poco de sal y pimienta al gusto y mezclamos para integrar muy bien todos los ingredientes. Ahora engrasaremos una sartén que la tendremos con calor medio. Dividimos la mezcla de la papa en dos partes e iremos poniéndole una de ellas poco a poco hasta darle forma a nuestra torta. Ahora es el momento de poner el relleno, que en este caso es queso. Y la cubriremos con la otra parte de la mezcla que nos ha quedado. La vamos a hacer hasta que esté firme para poderla voltear. Y una vez la hayamos volteado, la vamos a dejar hacer entre 8 y 10 minutos o hasta que esté dorada. Y ya solo queda servir, cortar y disfrutar de esta deliciosa torta de papa. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y seguirme en mis redes sociales, arroba tasty-hunting. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!